Gracias, buenos días. Me siento bien contento. Es la primera vez que vengo a Kansas. Los árboles están muy grandes. Están muy cambiados aquí en Kansas. Me siento contento de tanta belleza que me cargo. Todos los hombres me envidian, eh. Encapenle los ojos a la muchacha porque se enamoran de mí todas, eh. No me traigo amenazada. Quiero poner una cara que esté bien de fe. Le voy a cambiar la cara por el cirujano plástico. Tiene una cara que esté perrovia, ¿no? Más o menos como la de quién? A ver. Como la de este muchachón. Quiero cambiarme la cara. Le voy a cambiar la cara para que viste que es medio. Voy a cambiar esta canción porque yo ya no quiero estar bajo. Me voy a cambiar el niño. Están bajo. Amargo, déjame la brisa. ¿Qué? ¿Para qué me lo hice yo? No, pero no, 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 no. No, 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 no. 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 Saludos a todas las rases de los patotecas. A todas las racitas de Guaguayana. A todas las racitas de México, de Marley, de Bénslu. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora qué te he dicho acá? Y listo que te he dicho lo menos. Salud. A mí eso es. Salud. Ay. A mí eso es la espalda de que viste. Me voy a cambiar la cara, yo ya no quiero estar actuando, las mujeres me persiguen, eso yo ya no lo aguanto. Ay, me voy a cambiar la cara, mejor te quiero estar feo, para que no me moleste, bueno eso sí, ya no quiero estar actuando, las mujeres me persiguen, eso yo ya no quiero estar actuando. Ay, me voy a cambiar la cara, mejor te quiero estar actuando, para que no me moleste, bueno eso sí, ya no quiero estar actuando por allá, mis dedos, mis dedos, mis dedos. Ay, me voy a cambiar la cara, mejor te quiero estar actuando, mis dedos, mis dedos, mis dedos, mis dedos. Me siento bien contento de que me hayan venido a mi nuevo club que acabo de comprar. Así es que diviértanse, disfruten de la música de mis alumnos, los padres estaban del rancho, el amigo Juanito Miyazuki. Ese chavo no tiene ni un perro de tonto, le presté mis pantalones y le quedaron ni chora. Estabó con las tres cabezas que están aquí, ya que amiga, la veo que ya se está impactando con tanta diversa que traigo. Chiquimón, agotanar. Vamos a ver pronto en el 2020 para que nos estaremos. ¿Vamos a cantar una bonita para todos los que vinieron a disfrutar? Yo no soy comerciante ni nada de eso, los comerciantes están bien feos. ¿Cuál? ¿Cantan eso la canción? ¿Dónde se puede ver el viejo? ¡Cuántamelo para la manera! ¿Cuál es la canción? ¿Sí saben que yo no trabajo? ¿Va? Porque me abrojaron para otra manera. ¿Cuál es la canción que me dejé? Pero la canto esta porque me confundo con el de los dos canales. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¡Juí! ¡Sí, bebé! ¡A todo la comida! Yo me la paso a acostar, que no me estoy aquí en calentar. Yo soy bien de vos, mi ser y mi abano. Yo me sé trabajo, que este y otro. Y siempre la luz. Por eso a todos les digo, que mientras yo he tenido, no hay que trabajar, no hay que ser bonito. Yo así me junto, hago la planta, que estoy aquí en calentar. Soy bien de vos, mi ser y 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 mi ser. Y tiene 180. ¡Está lo viendo! ¿Qué les conoce mi canción para los que no trabajan en calentad? ¡Ey! ¡Que no hay nuevo trabajar! ¡Ah! ¡Yo! ¡Macho! ¡No! ¡No vaya! ¡Te cansas! ¡Te cansas! ¡Te cansas! ¡Te cansas! ¡Te salen ampollas! ¡Te! ¡Te doy la espalda! ¡No vayas a trabajar! ¡Es un consejo que te doy yo, por favor! ¡ Agora vamos a firmar. Yo aquí trae una curva con pinta de bobo. ¡Esta! ¡Esta! ¿Te cansas? ¡Dijo yo, papá, que! ¡Dijo yo, papá, que no me vien a alcanza, que me canse! ¡Ahorita vamos a firmar que! Terminando esto, vamos a remar JP, tomando las fotos. ¡A todas las mujeres! ¡Ah! No me pongan filtros y no me pongan la moto conmigo, por favor, porque ya no me quedo. ¿Los votos? ¿Los votos? ¿Los votos? ¿Eh? ¿Los votos? Bueno, los hombres son pobres, están muy bonitos. ¿Los votos están bien? Ah, ¿Los votos están bien? Bueno, vamos a hacer una bolita de directo porque estamos reunidos. Para todos ustedes. Uno que dice... Para todas las chicas que vinieron a ver esta belleza. ¡Woo! ¡I love you! ¡By laughing! ¡Seguete ayer! ¡Andy, o before! ¡Ese! ¡Seguete a la vez! ¡Seguete! Deco de la ¡ vue! ¡Seguete a la vez, que ya me serví! ¡Seguete a la vez! ¡Seguete a la vez! ¡Nos llaman y.... ¡Decusa, el Khalid, deeto, y el Geld que vinozó! ¡Gracias! 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 que va a estar como las monjas que va a estar como las monjas una dos ocho como las monjas una dos diez y 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